¡Y el cumpleañero! ¿Cómo ves? Oigan, el compromiso es de todos, ¿eh? Echarle ganas a lo que nos dijo mi querido Quique. A hacer comunidad. Oigan, familia, Sahita estuvo buenos días por allá en Querétaro, mi querida Pau, y bueno, pues ahí conoció a Diana, una chica que decidió emprender su propio negocio. La verdad es que estuvieron casi como un poquito de miedo de que no jalará, pero le pusieron un ingrediente muy especial. Y esto es el corazón. Así que les ha ido increíble. Sí, sí, sí. Así que si buscas un lugar con comida deliciosa y buen precio y un sazón espectacular, tienes que ver esto. A ver. Celebrarse en esta ocasión para darle gusto al gusto. Bueno, en realidad sería Somos Tribo. O tu changarro, ¿pa' cuándo? Bueno, no sé, ustedes chequen esta gran variedad de comida y ustedes decidan quiénes sabrán de qué se trata. ¡Vámonos! Para conocer a Diana, ¿qué pasó? Hola. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Todas las secciones te las llevas tú, hombre. Sí, ya sé. A ver, entonces cuéntanos por qué decidiste poner tu changarro que dijiste, ya estuvo bueno. Este, bueno, pues la idea sucedió porque pues yo era empleada de algún lugar y pues siempre pues tuve esa inquietud por la comida. Entonces, este, con una chica decidimos asociarnos y decidimos poner lo que es comida. Como que tuvimos esa visión de decir, pues, creo que lo que va a hacer falta es como comida casera, este, como, no sé, para Godínez, ¿no? Entonces, sí. Pero es que además siempre se agradece el sazón casero, de la abuelita. Sí, sí, la verdad es que tengo la suerte que mi mamá fue mayora por mucho tiempo y ella fue la que me dio, este, pues, su sazón, la verdad. Entonces, pues, de ahí sucedió todo y ahora está Adizán y ya vamos a cumplir siete años ahora en mayo. Ay, qué importante siempre, pues, tener lo tuyo, ¿no? Digo, está chido trabajar para alguien más, pero que digas, yo me regaño cuando quiera, está chido. Así es, así es, ¿no? Al contrario, es más responsabilidad, es más todo, la verdad. Entonces, pero te digo algo, valió mucho la pena y, pues, bueno, ¿qué te digo? El que ustedes ahorita estén con nosotros, creo que reitera más el valió la pena. Pero además lo que me encanta es que tú no nada más te conformas con tener dos, tres platillos comunes, ¿no? Si le echas, o sea, mira nomás, no sé dónde me van a caber. Sí, pues, ya sé. Pues, es que la verdad es que tenemos mucha variedad y tenemos muchos clientes y, pues, unos comen pescado, otros son veganos y la verdad es que ahorita, como está la economía y demás, pues, hay que darle gusto a todos y tener todo en un mismo lugar. A ver, nada más dime rápido, ¿qué está aquí? Estas son tortitas de papa, chile relleno de queso, pescado empapelado, la típica lasaña, salpicón de res, taquitos dorados de carne, chambarete en barbacoa, cochinita pibil, michiote de costilla, carne asada y la pechuga parrilla. Te va a hacer recordar cuando eras niño, es lo único que te digo. A ver si no me haces llorar, entonces. Mamá, ¿dónde estás? Yo creo que no vamos a poder. Pues, si gustas, invitamos a alguien más. ¿Me llamaba? Chiquito, no, sí, contigo sí podemos. A ti te enamoró, ¿verdad? ¿Con su sazón? Por el sazón. ¿Qué pasó, Sagi? Ay, no, es que ya me empachera mucho. Pero falta el postre. Ah, bueno, tratándose de postre, sí le entro. Pero de verdad, muchas felicidades, porque tienen un concepto bastante bueno y sobre todo rico, rico, ¿eh? No, pues muchas gracias a ustedes por visitarnos. Regresamos al Fuego de Sal y el Sol. Pues ahora sí, vamos a darle a este chiquitín. Voy a empezar con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!